Hola, en este vídeo te enseño cómo hacer esta uña de aquí. Es muy fácil y se lo hace hasta una principiante. Necesitamos esmalte transparente, ese es el número 37, esmalte blanco, solo es opcional, esmalte negro y esmalte azul, un palillo y para las principiantes celo y crema de cuerpo. También necesitaremos una hoja sucia. Pues nada, empezamos. Otra cosita, para hacer lo que es el polen, bueno yo voy a usar blanco, pero vosotros si tenéis brillantitos, aquellos que son como diamantitos pequeños, os lo pegáis con un poquito de esmalte transparente. Lo primero que tenemos que hacer es pintar nuestra uña de transparente. Como podéis ver, yo ya la tengo pintada. Ahora, vamos a coger nuestro esmalte azul. Y en este, y con este vamos a hacer esto. Un puntito aquí, otro puntito aquí, y otro aquí. Ahora os enseño cómo queda. Vale, a vosotros os tiene que quedar más largos, si queréis, pero yo no lo he podido hacer mejor. Ahora con, si queremos, con el palillo, lo podemos alargar un poquito para que nos quede una flor bonita y no puntitos ahí super feos. Bueno, no hay mucha diferencia, pero bueno, un poquito se nota. Ahora, con el papel, lo vamos a poner aquí, y con el negro, vamos a poner una gota. un poco gorda, porque necesitaremos un poquito bastante. Está aquí. Ahora, con nuestro palillo, lo vamos a mojar. Si tenéis el esmalte negro que viene con un pincelito super, super, super finito, mejor. Vamos a hacer aquí dos o tres rayitas. El vídeo este está un poco cutre porque yo lo estoy haciendo directamente con la webcam porque lo he intentado editar los otros y no he podido. Por eso, lo siento porque se ve bastante mal y tal, pero lo hago como puedo, ¿vale? Vamos a hacer el puntito del polen que lo vamos a hacer con cualquier color, incluso con amarillo que sería el color del polen, pero yo lo he puesto en blanco porque mira, porque lo veo que queda bien. Y ahora, seguimos con el negro, haremos unos puntitos. Si no se ve, no os preocupéis porque ahora os enseñaré y ya veréis. es muy sencillo pero la verdad es que queda bastante bien. No sé si se puede ver bien, pero es bastante elegante y bonito. Y cuando se seque, porque ya ahora no puedo, pero cuando se seque le ponéis el esmalte transparente y ya está. Pues bueno, espero que os haya gustado. Recordad suscribiros, dejar vuestros comentarios y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Adiós. Gracias.